Hola, mi nombre es Mario Turcios y soy agricultor y soy patinero. Gracias Mario. ¿Hace cuánto tiempo manejas computadora? Pues a principios de este año, en febrero, empecé a manejar computadora, o sea, a aprender aquí en este laboratorio. ¿Antes habías utilizado alguna vez una computadora? Nunca la había utilizado. Nunca. ¿Para qué crees que te va a servir a ti estudiar computación? Bueno, pues para mi futuro, los años venideros y también para obtener información como agricultor, pues también creo que necesito recibir informaciones como agricultor, por ejemplo, en diferentes cultivos. Creo que en internet salen muchas informaciones. ¿Cómo mejorar nuestros cultivos en el futuro? ¿En qué le puede beneficiar, por ejemplo, el saber computación a los patsuneros? Oh, bueno, pues creo que para mucho, pues creo que trae muchos conocimientos y también para un futuro mejor, para muchos profesionales y me imagino a mi patsun, pues en unos años más venideros, pues creo que vendrá con muchos conocimientos y sobre todo con una competencia a nivel nacional e internacional, podría decirme. ¿Qué recomendación le darías tú a otras personas? Pues les recomendaría o animarles a que, para el que no tiene conocimiento, pues a que se involucre a aprender computación, ya que es muy importante para cada uno de nosotros y máximo. Yo como vivo en una aldea, en área rural, pues creo que es muy importante para nosotros y con muchos conocimientos también. Entonces, recomiendo a los amigos y a vecinos y sobre todo aquí en Patsun también para que se animen a los que no saben y para los que sí apoyen, pues que se preparen más porque esto es para un bien, para el futuro. ¿De qué aldea eres, Mario? Soy de una aldea del Cojobal. El Cojobal. Sí, sí, es muy bien para todos y así también en un futuro, pues la comunidad desarrollaría más técnicamente. Muchas gracias, Mario. Gracias, buenas tardes. Gracias.